Acá tenemos un sistema de letras. A mí la letra que me llama más la atención por cómo fue resuelta es la B corta. Que se lee como B corta, no lo leo como otra letra. Es una letra que si bien me llama la atención porque la diagonal que ocupa casi todo el ancho de la letra es bastante característica o singular, pero no rompe el sistema. Porque de vuelta, la contraforma corresponde con todas las demás. Lo mismo sucede con las otras diagonales, por ejemplo con la K, la N y la X. Si bien las formas son diferentes, la contraforma es la misma.